hola preciosas cómo están pues bienvenidos a otro vídeo más como siempre les digo muchísimas gracias por acompañarme preciosas estoy muy contenta porque ya voy a terminar y todo es gracias a ustedes también porque pues con sus bonitos comentarios me animaron muchísimo y pues yo esperaba este terminar en más tiempo pero no gracias a dios y a ustedes pues he terminado bueno no he terminado me falta esta pero ya ya casi termino y le avance muchísimo y pues ya estoy este ya no estoy preocupada porque les cuento si estaba un poquito preocupada porque pues luego a veces tengo mucho trabajo en la cocina pero pues gracias a dios este ya estoy terminando pues así es como estoy ahorita ya esté por dando lo que es la hoja ya le avance a la flor mira entonces este pues aquí les estoy mostrando para la suscriptora que me dijo que cuando yo así formara una hoja grande para el relleno de cómo se le pone los colores pues mira preciosa primero la forme del verde oscuro y ahorita le estoy dando lo que es la forma de este aquí que es el verde limón y ya lo voy a rellenar este lo voy a pensar no sé si lo voy a poner este como amarillito o un verde este también un poquito clarito no que que no sea tan oscuro tampoco tan claro o sea así como que que esté este bonito pero pues así es como como le voy avanzando en ya estar haciendo este aquí había un comentario que me preguntaron que por qué el gráfico está chiquito que si lo bajé por internet o en el teléfono no preciosas pues les cuento que este lo tengo así porque nuestra camarógrafa cuando era chiquita que iba al kinder cuando les piden recortes recortó los gráficos como yo en ese tiempo todavía no pues no no es si guardaba pero muy poquito entonces los tenía y como que guardaditos y pues nuestra camarógrafa recortaba todo entonces pues trate de rescatarlo esto pero está completita entonces no no lo bajé de internet este así bueno ese pedacito así lo tengo y ya no más le cambié como les dije los colores entonces pues ahí veis que nuestra camarógrafa era muy traviesita con la sobrina se juntaban las dos y no le hacían de todo en un día también agarraron una servieta y dice que hicieron un techito y este lo echaron a perder porque pues lo amarraron y luego lo atoraron en un clavo y se rompió la puntilla no hombre eran tremendas estas niñas pero muy felices bueno preciosas pues así es mira como es de que yo le doy así como cuando son de tres colorcitos las hojas pues así mira preciosas pues aquí así es como le voy avanzando mira este es un punto que les quiero mostrar muy importante cuando empezamos a hacer aquí para son puntos diagonales aquí estos llegamos aquí cruzamos cuando nos regresamos vamos a agarrar vamos a meter aquí la aguja que eso también me lo preguntaban a suscriptora que cuando los petalitos tienen así una puntita de un punto cómo es que se mete la aguja para que no nos quede cruzado lo tenemos así entonces vamos a agarrar este si es un punto largo porque lo vamos a sacar acá acá mira y esto es lo que se los quiero si se lo quiero mostrar y mira y nos va a salir así el punto largo pero del mismo o sea del mismo lado no nos va a cruzar no va a estar cruzado ni así entonces ya agarramos cruzamos aquí así y mira y ya volvemos a salir aquí y mira y así nos quedó el puntito o sea nos nos quedó de la misma dirección esto es lo que me refiero no nos quedó cruzado y entonces pues estoy aquí ya a punto de terminar lo que es la flor ya me falta y así ya así es como voy preciosas mira ahorita estoy formando todo y después voy a hacer se me hace más fácil rellenar y así ahorita cuando a la plena luz del día yo este relleno y después cuando tengo ratito si ya rellenar es más fácil y bueno lo sigo mostrando como voy bueno pues preciosas así es como le voy aquí yo avanzando mira así así ya voy de casi formar toda la flor mira ya esto es lo que voy si voy estoy haciendo ahorita lo que es este de aquí me va a subir por acá y ya me falta esta para formar y luego ya rellenar mira preciosas pues así es como estamos terminando ya de formar todo lo que fue la flor y las hojitas antenitas así todo ya este y ahorita ya no más voy a rellenar pues así me voy a seguir aquí hasta terminar acá estos son los puntos que son hacia arriba todo nada más estos puntos me los preguntan mucho que como es de que se hace pues así nada más bueno yo lo bordo así así todos hacia arriba y ya cuando llego acá donde voy a terminar y voy a seguirme para brincarme acá pues aquí agarro aquí si cruzo uno así ya así y son todos hacia arriba para que aquí porque le cruzo es para que todos estén a la misma dirección y también preciosas pues ahí ya les dejé el link del canal de las recetas para la que estaban preguntando que si ya no iba a cocinar en este canal ya los ya lo había dicho que íbamos a hacer un canal también de puras recetas y ya esta la vamos a dejar de puros bordados pues nuestro canal de recetas se llama ven a cocinar con Laurita ahí pues bueno ya hay varias recetitas ahí si gustan verlo ahí ya este está el canal y de todos modos ya en los vídeos les voy a dejar el link abajo y aquí y aquí ya nos vamos a regresar mira aquí así y aquí es a donde salimos aquí donde cruzamos el otro y jalamos bien para que todos nuestros nuestras crucecitas nos queden a la misma dirección ahí ya se me está enredando el hilo y así mira y para la suscriptora que le gusta que le enseñe del otro lado pues así es como me queda mira así ya pues ya cuando se rellena pues ya también se rellena y todos los puntitos están hacia arriba bueno preciosas pues así es como me ha quedado mira ya me quedó así ya nada más voy a rellenar y así ya me ya tengo aquí hay hormiguitas así es como me ha quedado y ya nada más voy a rellenar pues muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en otro próximo vídeo cuando ya terminemos la servilleta cuídense mucho preciosas adiós y y y y y y y y